Está buenísima la idea, esto lo voy a resaltar de la forma más clara posible. Como idea es espectacular, yo soy fanático de los estabilizadores, tengo en mi estudio 1, 2, 3, 4 estabilizadores. ¿Qué es una idea? Es decir, soy enfermo de los estabilizadores, tengo estabilizadores a 110, a 220, lo que te quieras imaginar. Son fundamentales, si querés, siempre y cuando sea un estabilizador apto para audio, no un estabilizador para computadora. El estabilizador para computadora, por ahí sí te va a proteger los equipos, pero no te va a filtrar ruido de línea, va a tener un piso de ruido más alto. ¿Qué es para computador? Es para computadora, no es para equipo de audio. Entonces, tenés que comprar un estabilizador que sea apto para equipos de audio, que son caros. Pero eso es lo que tenés que hacer. Como ideal, me parece ideal, si lo podés pagar, lo compras, bla, bla, bla. Lo único que tenés que tener en cuenta, y esto es súper importante que lo sepan y que no haya nunca excepciones, es que para que ande de manera correcta un estabilizador, y muchas veces un distribuidor de corriente, como lo afurman, por más que no sea estabilizador, es que el toma corriente, sí, donde enchufás en la pared o en la zapatilla, esté cableado de la manera correcta. Y repito, como lo digo siempre, polo positivo del lado derecho, polo negativo del lado izquierdo, tierra al centro, abajo, ¿sí? Eso no puede, nada puede estar mal de eso, no puede faltar la tierra, no pueden estar invertidos los polos, tiene que estar todo bien. Si hay algo de eso que está mal, el estabilizador no funciona como tiene que funcionar, los filtros de línea no funcionan como tienen que funcionar, el piso de ruido sube, y en el peor de los casos, cerrás circuito con alguna otra línea que esté por ahí y te electrocutás, que es lo que me pasó a mí en vivo, en la prueba de sonido antes de un show. Así que, ojo, porque está buenísimo, siempre y cuando la conexión eléctrica sea lo que tiene que ser. Si no, te podés electrocutar y podés tener mucha suerte como yo, que me salvé y acá estoy, o podés cagar fuego en el medio del show o en la prueba de sonido como me pasó a mí. Así que, mucho, pero mucho cuidado con eso. ¿Cómo se soluciona el tema? Con, yo vivía con un bujapolo encima. Entonces, antes de enchufar, iba, miraba si estaban los polos invertidos. Si estaban los polos invertidos, ¿qué era lo que tenía? Un cable donde yo lo había armado con los polos invertidos, entonces cambiaba el cable. Cambiaba el interlock y listo. Para que todo esté en regla. ¿Y si no hay tierra, hay algo que puedas hacer? No, no hay protección, pero por lo menos, si no están los polos invertidos, es menos peligroso. El tema es a faz, no te vas a electrocutar. Pero tenés mucho cuidado con eso. Por eso, yo soy súper partidario de los estabilizadores, pero tenés en cuenta esto que te digo del toma corrientes. Y tenés en cuenta que el estabilizador tiene que ser apto para equipos profesionales de audio y no simplemente un estabilizador Atom Lux, ahí pasé un chivo a la compañía, para computadoras y cosas por el estilo. Así que mucho cuidado con eso. ¡Gracias por ver el video!